Hermanos, buenos días a cada uno de ustedes, siempre con el deseo de que nuestro buen Padre Celestial llene nuestras vidas de bendición, siendo este el día que él preparó para nuestra búsqueda de su rostro, sin duda querrá estar con nosotros, bendecirnos y también escuchar nuestra oración. Una bienvenida para quienes están aquí y bienvenida para quienes nos conectan con nosotros a través de los diversos medios de comunicación. Esta mañana vamos a buscar al Señor, empezando con el llamamiento a la adoración, eso significa dar la razón por la cual nos reunimos. Después de eso cantaremos la doxología y luego tendremos la invocación y después momentos de alabanza. El llamamiento a la adoración y quienes tengan la posibilidad de ponerse de pie, háganlo de esa manera y pueden participar alternando la lectura como aparece en sus pantallas. Este es el día del Señor, nuestro Dios. Unámonos para adorarlo y rendirle culto. El Señor es el Rey eterno, los paganos serán borrados de su tierra. El Señor escucha la petición de los indefensos, les infunde aliento y atiende a su clamor. Él defiende al huérfano y al oprimido para que el hombre hecho de tierra no siga ya sembrando el terror. Demosle el oro y tributémosle toda gloria y alabanza, pues él es digno. Amén. Bendice, oh alma, tu creador, con férvida canción. Despierta y cante su flor, tu ambiente, corazón. No olvides nunca su bondad, con negra ingratitud. Pues él perdona tu maldad, te salva y da salud. Cantad, 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 dulcísima canción. Cantad, cantad, al Rey de la creación. Vosotros, ángeles que él creó y hacéis su voluntad. Vosotras, obras que él formó, su nombre celebrar. Oremos. Levántate, Señor. Levanta, oh Dios, tu brazo. No te olvides de los indefensos. ¿Por qué te ha de menospreciar el malvado? ¿Por qué ha de pensar que no lo llamarás a cuentas? Vinimos a adorarte. Habla a nuestro corazón, Señor. Y acepta nuestro culto que a ti rendimos. En Cristo Jesús. Amén. Entonces, pueden tomar asiento o cantar de pie, como gusten, las canciones que nuestros hermanos han preparado. Vamos a cantar la primera, que está basada en el Salmo 108, que dice, Te daré lo mejor del trigo, de la miel, de la roca te daré. Te daré lo mejor del trigo, de la miel, de la roca te daré. Te daré lo mejor del trigo, de la miel, de la roca te daré. Una vez más. Te daré lo mejor del trigo, de la miel, de la roca te daré. Te daré lo mejor del trigo, de la miel, de la roca te daré. Te daré lo mejor del trigo, de la miel, de la roca te daré. Te daré lo mejor del trigo, de la miel, de la roca te daré. Te daré lo mejor del trigo, de la miel, de la roca te daré. Te daré lo mejor del trigo, de la miel, de la roca te daré. Te daré, derribaré a tus adversarios. Los buscarás y no los hallarás. Vencerás en todos tus caminos. Para siempre en el nombre de Jesús. Derribaré a tus adversarios Los buscarás y no los hallarás Vencerás en todos tus caminos Para siempre en el nombre de Jesús Te daré lo mejor del trigo De la miel de la roca te daré Te daré lo mejor del trigo De la miel de la roca te daré Derribaré a tus adversarios Los buscarás y no los hallarás Vencerás en todos tus caminos Para siempre en el nombre de Jesús Para siempre en el nombre de Jesús Amén Ha sido quizás la inspiración para muchas canciones Para muchas personas Para muchos corazones atribulados, dolidos El Salmo 23 ha sido ese bálsamo Que ha cubierto los problemas y las situaciones Que mucha gente pasa Hay una canción basada Una de tantas canciones basadas en ese Salmo Que dice que el Señor es mi pastor Y nada me faltará El Señor es mi pastor Y en pastos delicados Él me hará descansar Y en pastos delicados El Señor es mi paso, nada me faltará. El Señor es mi paso, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo, evasoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi paso, nada me faltará. El Señor es mi paso, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo, evasoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi paso, nada me faltará. El Señor es mi paso, en pastos delicados Él me hará descansar. Tu aguas de reposo, evasoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi paso, en pastos delicados Él me hará descansar. El Señor es mi paso, nada me faltará. Nada, nada me faltará, oh, nada, nada me faltará. Se has bendecido, Señor, por tu bondad, tu misericordia. Porque en medio de las dificultades estás, porque en medio de las dificultades confortas, porque en medio de las dificultades guías por sendas de justicia. En el nombre de Jesús. Qué bueno es saber que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Una promesa para nuestra vida. Una promesa disponible para nuestro mundo que pasa dolores y tribulaciones. En este momento ocuparemos unos minutos para buscar el rostro del Señor en oración. Y usted tendrá la oportunidad de expresar su alabanza personal a nuestro Dios. Gratitud por el cuidado, a la fortaleza, a las oportunidades que Dios le ha dado. Y también pedir por lo que inquieta su corazón. Oremos. Gracias, Señor de los cielos. Gracias, nuestro Padre Celestial. Por esta nueva oportunidad que nos das. Primero para buscar tu rostro. Y sabemos que desde al amanecer, muchos empezamos a buscar tu rostro. Pero este es un momento solemne y grandioso por cuanto nos damos cita para alabar tu nombre. Queremos ser seguidores tuyos constantes, obedientes, con oídos abiertos para escuchar tu voluntad, tu palabra y hacerla cumplir en nuestro diario vivir. Te alabamos, Señor, porque en esta semana tú has derramado bendiciones especiales a nuestra vida. No, no te has olvidado ni nos has dejado. Es verdad, Padre Santo, que hay personas, familias y hasta pueblos enteros que viven en lamento buscando ayuda más allá de la que encuentran dado a sus fuerzas o a lo que recibe de nuestra gente. Pero, Señor, tú estás al cuidado. Te pedimos por estas personas que sufren, multitudes, familias que en esta semana perdieron un familiar por diversos motivos. Mira que la violencia en las ciudades se ha encendido a grupos contra otros grupos, posiciones ideológicas contra otras posiciones. Señor, te pedimos perdón cuando nosotros no contribuimos al bienestar y a la paz de los hombres. Es nuestra tarea, es nuestra tarea hablarles de Cristo, Señor, y ayúdanos y danos oportunidad para que otras bocas, otros corazones glorifiquen tu nombre. Gracias por este lugar. Bendice, Señor, a quienes cumplieron años esta semana. Llena sus vidas de esperanzas, de alegría y de amor para contigo y para con los demás. Así te buscamos y te damos toda la honra y la gloria en Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Antes de leer la palabra de Dios, mi esposa tiene un breve devocional para nosotros. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Sabemos que el Señor está con nosotros y que Él vive y vive en nuestros corazones. Y también sabemos que es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones y que Él está con nosotros. Y le damos gracias a Dios porque Él es nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor. Él es nuestro Dios. Gracias a Él. Dice el devocional de Oswald Chambers. Dice, todo o nada. Leemos en Juan 21, 7. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ceñó la ropa y se tiró al mar. ¿Alguna vez has sufrido una crisis durante la cual has abandonado todo sin que te importen las consecuencias? Esa es una crisis de la voluntad. Muchas veces puedes llegar a ese punto en el ámbito de lo extremo, pero sin lograr nada de fondo. La crisis verdadera y profunda del abandono total es interior, no exterior. Renunciar a las cosas externas solo puede ser un indicio de que estás en completa esclavitud. ¿Qué tal si sometes conscientemente tu voluntad a Jesucristo? Esta es una operación de la voluntad, no de las emociones. Cualquier emoción positiva que sientes como resultado no será más que el brillo superficial de esa entrega. Si enfocas tu atención hacia lo que sientes, nunca te someterás a él. El punto no es preguntarle a Dios cómo debería ser ese acto de sometimiento, sino solo sométete en relación a lo que ya tienes delante de ti, ya sea en un plano superficial o profundo. Si escuchaste la voz de Jesucristo, por ejemplo, en las olas del mar, solo suelta tus convicciones y tu firmeza de carácter a los cuatro vientos, pero conserva tu relación íntima con él. Dios les bendiga. Gracias por esos pensamientos tan hermosos para buscar y acercarnos siempre a nuestro Dios, entregándole nuestro ser desde adentro. La lectura de la palabra de Dios en esta mañana la tomo de la carta a los hebreos en el capítulo primero. Gracias en el capítulo primero. Los versículos uno al seis y otra vez podemos participar la lectura de la lectura. Alternadamente, mi esposa lee la segunda parte de hebreos capítulo uno, versículos del uno al seis y en la pantalla aparece también esta lectura. Y dice así la palabra del Señor. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Él es el Hijo, es el resplandor de la gloria de Dios. La fiel imagen de lo que él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás tú eres mi hijo. Hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje, yo seré tu padre y él será, yo seré su padre y él será mi hijo. Además, al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. Esta es la palabra de Dios para su pueblo. Nosotros lo adoramos y le damos gracias. Amén. Señor, que tu palabra sea eficaz como tú la has identificado, abriendo nuestros corazones para escuchar tu voz y obedecerte en lo que nos corresponde. Oramos por Cristo Jesús. Amén. Agustín, conocido como San Agustín, el ministro de la iglesia primitiva, una vez era acosado por un hombre pagano que mostrándole su ídolo predilecto le dijo, mire, este es mi Dios, ¿dónde está el suyo? Agustín le contestó, no le puedo mostrar a mi Dios, no porque no exista, sino porque usted no tiene ojos para verlo. Bueno, si a usted le pregunto si cree en Dios, espero que usted sea uno del 87% de los norteamericanos encuestados en 2011 por la agencia Gallup, que contestaron sí. Sí, nueve años antes, en 1918, se hizo la misma encuesta y el 92% contestó afirmativamente. Por cierto, ante la pregunta si las personas creen en la Biblia, solo el 24% cree que ella es la palabra fiel, literal, de Dios. Significa que menos y menos personas creen en Dios y menos en su palabra. Y los números obviamente son menores cada día, trágicamente. Aclarando que creer en Dios no es suficiente. Santiago nos dice que aún los demonios creen y tiemblan. Pero además de que uno diga que cree en Dios, no significa que la persona esté hablando del Dios de la Biblia, porque él es el Dios verdadero. Por ejemplo, cuando alguien se refiere al ser supremo, mi sentir es que de alguna manera está velada la intención de evadir al Dios único y verdadero. Ese ser supremo solo es visto como uno que tiene todo el poder, toda la autoridad y todos los demás seres somos pequeños delante de él. Pero ese ser supremo puede ser concebido como caprichoso, sin misericordia, ajeno a nuestra vida y no necesariamente es como dije el Dios de la Biblia, a quien tratamos con adoración y en alegría. Nuestro Dios como alguien que tiene su trono en el cielo, que nos ama y que está en todo lugar y en todo y al mismo tiempo. La carta a los hebreos entonces nos lleva a un extraordinario viaje para hablarnos de ese nuestro Dios. Entender su mensaje, su trabajo, su relación con los seres humanos. Y así que aquí en el pasaje que leímos de hebreos uno inmediatamente el libro nos nos enfoca en Dios, enfoca nuestra atención en Dios y descubro que descubro tres puntos acerca de Dios en este pasaje. Y estos tres puntos son que Dios habla, número uno, número dos, que Dios delega y número tres, que Dios ordena. No es un curso completo acerca de Dios, ni es la intención, pero qué dice este pasaje acerca de Dios. Cosas y puntos muy importantes. Entonces, empecemos en este primer, en este primer principio, Dios habla. ¿Cuál es la primera palabra con que inicia la carta de hebreos? Por lo menos en español, la palabra es Dios. Eso me encanta. En el texto original se le llama Hodeos, en el griego, el Dios, el Dios, con el artículo él. El escritor de la carta pudo empezar con algunas otras palabras, pero decide invocar a Dios desde el principio. Lo que Pablo va a escribir, no es el yo pienso, yo imagino, he escuchado. Los discípulos de Cristo me enseñaron. Se me ocurre que no, absolutamente no. Dios es el principio, la base, el fundamento y autoridad de lo que Pablo va a exponer en este libro de los hebreos, a los hebreos. Y así que inmediatamente dice lo que Dios hizo. Dios habló. Leyendo todo el párrafo, usted descubre que Dios habló y ahora habla. No solamente habló una vez y se quedó callado, sino que habla ahora mismo y seguirá hablando. Seis veces se registra en este pasaje que Dios habló, que dijo algo, que se expresó, designó, proclamó. Miren, estas son las variantes, las varias formas. En el versículo uno dice, obviamente, habló de diversas maneras a nuestros antepasados. Dios habló. En el segundo versículo dice, en estos días finales, Dios ha hablado. Y también añade, a este lo designó, refiriéndose a Cristo. Y al designar, significa que Dios expresó, obviamente, usando su palabra. Luego, en el versículo tres, dice que él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Y si leo correctamente, está hablando de Cristo. Cristo sostiene todas las cosas en el universo por su palabra poderosa. En el versículo cinco, dice, dijo Dios, etcétera. Y en el versículo seis, dice, además, Dios dice. En otras palabras, descubrimos que nuestro Dios es alguien que se comunica y que su palabra es verdadera. Y tiene algo que comunicarse con el hombre, comunicarlo al hombre, al ser humano. Esto obviamente significa que el Dios a quien nos referimos no estuvo ni está mudo. Y, por supuesto, el hecho de hablar significa que vive. Y si habla, hay que ponerle atención, hay que alegrarse y hay que mantener una fuerte relación con él. Alégrese, alegrémonos, porque él sigue manteniendo su conversación con nosotros. Él escucha nuestras oraciones y eso es maravilloso. Por ejemplo, como en Éxodo capítulo tres, también el capítulo dos, Dios le dijo a Moisés que él había escuchado el clamor de su pueblo en Egipto e intervino. Y le pidió a Moisés que resolviera el asunto porque él estaría con él. Dios escucha cualquier oración sin tener que gritarle ni exigirle. Hacerlo como lo hizo Elías en el Monte Carmelo, con humildad. Ninguna de nuestras oraciones se hace en vano. Naturalmente, necesitamos aprender a orar, pero él nos escucha y él habla. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar es porque saben que Dios escucha y también habla. Entonces, él está vivo. Dios existe por sí mismo y no necesita nada ni nadie para su vida. Bueno, ahí vemos que en el mundo las cosas se mueven. El viento, por ejemplo. El viento se mueve, pero no se mueve solo. Se mueve en dependencia a temperaturas, a presión atmosférica, a depresiones diferentes como las montañas, los desiertos. Las ondas de la luz y el sonido también se trasladan, se mueven, pero algo o alguien inicia ese movimiento y ellas se dispersan. Pero no tienen vida. Dios tiene vida propia y vida eterna. Mi pregunta y la pregunta que ustedes se harán, algunos, es cómo nos habla Dios. Dios, usted podrá decir, es que nunca he escuchado a Dios. ¿Cómo nos habla Dios? Bueno, ya lo dijo Hebreos. Dice que Dios habló muchas veces, no una, sino a través de los hilos y de muchas maneras. Lo hizo a través de profetas verdaderos. Y nuestro Dios también nos habla a través de una conciencia que Él puso en nosotros, una conciencia pura. Nos habló por medio de Jesucristo también y por medio de los apóstoles. Y hoy, principalmente, nos habla por medio de su palabra, las sagradas escrituras. Dios nos habla por medio del Espíritu Santo y nos habla por medio de otras personas, testigos suyos, quienes lo escuchan y lo obedecen. Y no se olvide que nos habla por medio de la creación también. Como lo indica Romanos 1, podemos decir que la creación es un libro pictórico a través de lo cual Dios nos habla. Él nos sigue hablando y nosotros no debemos endurecer nuestro corazón como lo hizo el pueblo hebreo en Meriva. Aprendí, cuando era niño, un hermosísimo himno escrito por el reconocido autor español José Zorrilla. Él escribió el himno Señor, yo te conozco. Es un poema de 14 estrofas, de las cuales cantamos solo tres o cuatro. Pero es maravilloso y la intención de su escritura es decir, yo puedo ver a Dios y lo conozco cuando veo el cielo, veo las nubes, veo las centellas y veo el universo. Dice su canción de esta manera y no lo voy a cantar, pero dice Señor, yo te conozco. La noche azul serena me dice desde lejos, tu Dios se esconde allí, es decir, Dios está ahí. Pero la noche oscura, la de nublados llena, me dice más pujante, tu Dios se acerca a ti. Te acercas. Sí, conozco las orlas de tu manto en esa ardiente nube con que ceñido estás. El resplandor conozco de tu semblante santo cuando al cruzar el éter, relampagueando vas. Y continúa el himno, que no quiero cansarlos, pero bellísimos y tengo aquí la letra completa. Pero la mejor forma de escuchar la voz de Dios es leyendo su palabra, como ya lo indicamos. En ella está todo lo que necesitamos saber para esta vida y para la futura. Usted sabe que el tener una Biblia es el resultado de la protección y preservación divina a través de los siglos de ese libro que hoy podemos tener en nuestras manos y la llamamos Biblia. Pensando en esto, nos damos cuenta que tanto la naturaleza como los hombres enemigos de Dios han intentado a toda costa destruir esa palabra de Dios. Los egipcios, los sirios, los aztecas, escribieron en rocas, en placas y muros que la naturaleza parece favorecer. Pero lo que tenemos en la Biblia es una muestra del milagro y poder de Dios para preservarla. Hoy día ni siquiera tenemos las piedras donde Dios escribió los diez mandamientos. Y mucho menos tenemos lo que lo que se escribió en papiros y pieles originales. Los documentos que tenemos más antiguos apenas son fragmentos de copias de las copias y de las copias y más copias. La diseminación de la palabra de Dios es un verdadero milagro porque Dios habla y quiere hoy hablar a nuestro corazón. Piense, por ejemplo, no sé si a usted le extraña el hecho de que nadie se opone a la traducción de otros documentos antiguos como el Corán y otros escritos paganos. Pero algunos traductores de la Biblia han sido ejecutados. Leí de unos cristianos, si en Europa oriental o en China, no lo recuerdo, pero los cristianos o algunos de ellos deshojaron Biblias para compartirla con otros creyentes. Algunos cristianos insertaron esas hojas enrolladas en un cinturón hueco y un creyente que obtuvo una de esas páginas estaba tan emocionado y tan frustrado que dijo, quiero saber qué dice la siguiente página. Usted y yo podemos saber qué dice la siguiente página. Nuestro problema es que no hemos leído la página que nos tocó. Dios ha estado hablando después de desde la antigüedad. Lo sabemos, pero no escuchamos su voz. En segundo lugar, quiero o descubro que el pasaje que Dios delega. Mire, Cristo es el corazón del Evangelio. Creo que es el secreto precisamente de la fe auténtica del Dios verdadero que el hombre tiene. Cualquier persona puede referirse a Dios, pero el secreto es reconociendo el Evangelio de Dios en Cristo Jesús. Cristo es el tema del Evangelio. En su presentación como pastor del Tabernáculo Metropolitano en Londres, el estimado predicador Charles Spurgeon le dijo a su congregación. El tema del ministerio de Dios, mientras esta plataforma permanezca en pie y mientras esta casa sea frecuentada por adoradores, será la persona de Jesucristo el tema. Y siguió diciendo, nunca me avergüenza de declararme calvinista. No dudo en adoptar el nombre de Bautista, pero si me preguntan cuál es mi credo, respondo, es Jesucristo. Mi legado al que me amarraría y me amarraré para siempre, amarraré para siempre, con la ayuda de Dios, es Jesucristo quien es el brazo y la sustancia del Evangelio, quien en sí mismo toda la teología, la encarnación de toda verdad preciosa. Él es Jesucristo y aquí lo descubrimos en hebreos, especialmente en los versículos dos al cuatro descubro que Dios el Padre y tengo que añadir Dios el Padre. Es decir, el Padre, ahí dice Dios, ¿verdad? Él delega al Hijo, al Cristo, le delega su poder, su obra y su majestad. Miren, en el versículo diez, dos dice, en estos días finales, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Ahí está uno, ¿verdad? Lo designa, le da la voz para que él sea el portavoz del Dios eterno, él mismo siendo Dios, Cristo. Y también en ese mismo versículo dice, a este, es decir, a Jesucristo lo designó heredero de todo. Y por medio de él, por medio de Cristo, hizo el universo. Y también dice, el Hijo, él es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel de lo que él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Y dice, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Y así llegó a ser superior a los ángeles. Entonces, el versículo dos, primero dice que Dios nos habló a través de Cristo, que él designó a su Hijo como heredero de todo y lo dejó ser el que hizo al universo. Sin leer este versículo, uno se queda con la idea de que Dios, el Padre, es el creador y lo es. Pero aquí se indica que el agente creador fue Jesucristo. De ninguna manera debemos anidar en nosotros la idea de que Cristo es menor que el Padre o que el Padre se haya quedado sin nada. Pero lo que observamos es que el Padre no acapara todos los créditos de lo que ocurrió y que ocurre en la creación. Ya vimos que ahí se indica que el Hijo sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Así que el Padre dejó que Cristo nos hablara, como dice la lectura que hicimos. Recuerde que en la transfiguración, en Mateo 17, 5, Dios, el Padre, lo señaló con las palabras, este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento a él, oíd. Solo debo señalar que el Hijo, Jesucristo, no sea menos o menor que el Padre, como ya lo indiqué. Pero mientras estuvo en la tierra, Jesús se humilló a sí mismo, como lo indica Pablo en Filipenses capítulo 2. Mientras estuvo en la tierra, en su carácter humano, Jesús dependió del Padre y del Espíritu Santo. Pero en la naturaleza, en eternidad, en majestad y atributos, Jesucristo, nuestro Señor, comparte totalmente con el Padre. Por eso en el pasaje de hoy dice que él es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que él es. Una vez Felipe le pidió a Cristo que le mostrara el Padre, al Padre. Y el Padre, bueno, dijo, Cristo le contestó tanto tiempo que he estado con ustedes y no me has visto, no me conoces. Para distinguir entre el Padre y el Hijo, puedo decir que el Padre no se encarnó. El quien se encarnó fue Cristo, el Hijo. El Padre no murió en la cruz. El Padre no derramó su sangre, pero Cristo, el Hijo, sí lo hizo y esa es la diferencia. Cuando digo que el Padre delegó su autoridad y lo designó y le dio majestad, es porque en su experiencia en la tierra, Cristo fue vencedor. Él se ganó el derecho justamente de ser, de ocupar la elevación que el Padre le dio. Cristo no falló en su naturaleza humana y en ese sentido ganó la aprobación, el trono y la majestad por sobre todo los ángeles. En tercer punto, descubro que Dios ordena, Dios ordena, Dios da un mandamiento, en este caso muy específico, muy importante. El versículo 6 nos dice, además, al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. Esto me parece un mandato. El mandato es que todos los ángeles de Dios adoren al Hijo, a Jesucristo. Sé que algunos movimientos religiosos disputan sobre la deidad de Jesucristo y solo lo reconocen como Hijo, es Hijo de Dios en ese sentido. Pero Jesucristo es Dios, fue Dios y sigue siendo Dios. Romanos 8, 17 dice, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Alguna vez escuché a alguien decir que nuestra adoración debe ser dirigida a Dios el Padre, y eso es correcto. Pero añadía que la adoración no se dirige a Jesucristo ni al Espíritu Santo. Estoy en desacuerdo. Aquí específicamente el Padre dio la orden de que todos los ángeles lo adoren. Jesucristo, estando en la tierra, nunca rechazó la adoración que le es debida a Dios el Padre. En Apocalipsis, capítulo 5, versículo 13, dice, Y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar y todas las cosas que en ellos están diciendo. Al que está sentado en el trono y al Cordero, ahí está, Cristo Jesús, al Cordero, sea la bendición y la honra y la gloria y el poder para siempre jamás. Revelación o Apocalipsis 7, versículos 10, dice, Y clamaban en alta voz diciendo, salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Esto es adorar al Señor Jesús. Gregorio de Nación Seno, en el año 381 de nuestra era, escribió acerca de Jesucristo lo siguiente. Jesucristo comenzó su ministerio con hambre, pero él es el pan de vida. Jesús terminó su ministerio terrenal al tercer, al tener sed, pero él es el agua viva. Jesús estaba cansado, pero él es nuestro descanso. Jesús pagó tributo, sin embargo, él es el rey. Jesús fue acusado de tener un demonio, pero Jesús ordenó y expulsó a los demonios. Jesús lloró, pero él enjuga nuestras lágrimas. Jesús fue vendido por 30 piezas de plata, pero él entregó su ser y redimió al mundo. Jesús fue llevado como un cordero al matadero, pero él es el buen pastor. Jesús murió, pero con su muerte destruyó el poder de la muerte. Y por último, Cristo es el Señor, es Dios y a él se le debe adoración. Adoración. ¿Cuál es nuestro mandamiento? De Dios el Padre. Que debemos adorar al Señor Jesucristo. Y con esto nosotros lo alabamos. Que nuestra vida al entregarse al Señor sea una que le adora. Adorar a Jesús no es un insulto para Dios el Padre, ni para el Espíritu Santo. Es un mandato. Que lo adoremos. Amén. Oremos. Nos dirigimos a ti, nuestro Padre Celestial, en gratitud por las cosas reveladas, escritas en este maravilloso libro. A veces, más bien es muy profundo y a veces nuestra mente, mejor dicho, nuestra mente, no es capaz de comprender todo lo que tú quieres revelarnos. Pero en un esfuerzo mínimo descubrimos que tú tienes palabra de vida para cada uno de nosotros. En hebreos, como en crónicas, como en el libro de los reyes, de los jueces y cualquier otro libro de tu palabra santa. Señor, cambia nuestras actitudes para no conformarnos solo con decir si creo en Dios. Pero entender que tú has hecho que el nombre del Señor Jesucristo sea elevado en majestad y en gloria. Gloria que le pertenece desde la eternidad hasta la eternidad. Y en nuestra vida, aquí sobre la tierra, enséñanos a aprender a adorarlo y adorarte a ti, adorar a la Santa Trinidad. Porque un día estaremos contigo en adoración perfecta y constante. Cambia nuestro corazón, cambia nuestra forma de pensar para ajustarnos a lo que tú nos enseñas. Por Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Sin mucha insistencia, y antes de separarnos de esta oportunidad para estar unidos en el nombre del Señor, quiero señalar la importancia que conlleva el hecho de que como cristianos ofrendamos al Señor. No importa la distancia. Hoy hay formas de enviar nuestras contribuciones, hacer nuestros pagos, y también dar nuestra ofrenda a nuestro Dios a través de formas diversas. En nuestro caso, a través de la internet, a través de la aplicación de The First Methodist a ambos. Y ahí usted puede indicar su ofrenda y enviarla. También lo puede hacer a través del correo, en un documento pagable. Vaya, el crimen me está, perdón, afectando. Y la última manera es, usted puede depositar para quienes viven cerca a su alcance, su ofrenda a través de, viniendo a nuestras oficinas en cualquier momento, día y noche, y depositar su ofrenda en un buzón que está junto a la puerta de entrada del edificio educacional y administrativo. Para quienes están aquí afuera, hay un canasto destinado para su ofrenda. Y no olvide, por favor, llenar su hojita de asistencia. Esta semana nos dimos cuenta lo importante que es, porque alguien pedía un datito de esa asistencia y tuvimos que buscar, y gracias a Dios que había referencias exactas de su asistencia al servicio. Así que, aunque esté, aunque se comunique a través de la internet, también puede registrarse en la misma página de The First Methodist Humble. Y después de esto, hermanos, pues, imploremos la bendición de Dios para nuestras vidas, y después de eso cantaremos un último himno, puestos de pie. Y ahora, hermanos, que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y la comunión de su Santo Espíritu sea con ustedes. Y mientras vamos a este mundo, habremos de cambiar los corazones y pensamientos, haciéndoles saber que hay un Dios vivo, amante, compasivo, dispuesto a aceptar a cada ser humano en su seno. Gracias te damos, Señor. Ve con todo tu pueblo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar alegremente la última canción. Señor, ese Dios del que hemos hablado, que es nuestro pastor, que es quien nos habla, quien delegó en el Hijo toda autoridad, y quien escucha también. Ese Señor vendrá por segunda vez a buscar a su iglesia. Y esa mañana será gloriosa. Esa mañana será, pues, la terminación de toda la obra del Señor y de Dios en medio de su pueblo. Dice, Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el salvador, las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí ya no habrá ni tristeza, ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será el Consolador. Esperamos la mañana gloriosa, para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa, en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí ya no habrá ni tristeza, ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será el Consolador. y también el obrero de valor, y la iglesia, mi esposa del Cordero, entrarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, y tanto su calor. Ahí ya no habrá ni tristeza, ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será el Consolador. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tanto su calor. Ahí ya no habrá ni tristeza, ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será el Consolador. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, estamos despedidos, y los que estén conectados por la aplicación de Zoom, bendiciones también para ustedes, y que esta semana sea productiva para todos. Amén. Amén.